Pues buenas noches, hermanos, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que estoy muy agradecido con el señor por los temas anteriores y por el tema que vamos a estudiar la noche de hoy. Van a ver que es un tema preciosísimo y que nos ayuda a ver qué cosas tenemos en nuestro corazón personificadas con naciones. Así es que yo los voy a invitar, hermanos, para que nos pongamos en las manos del señor, que oremos en esta noche, que abra nuestro entendimiento. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos a tu presencia, señor. En primer lugar, agradecidos por el privilegio que tenemos de poder orar, el privilegio que tenemos, señor, de llegar ante tu presencia, todo por tu sacrificio en la Cruz del Calvario. Señor, gracias porque compraste para nosotros el privilegio de conocerte, de caminar contigo y de poder llegar a ser tu esposa, señor. En esta noche, señor, venimos humildemente a pedirte, señor, que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, reconocemos que todavía no estamos donde deberíamos estar, pero te damos gracias porque tampoco estamos donde empezamos, señor. Algo hemos caminado, señor, y todo te lo debemos a ti. Señor, en esta noche te damos gracias por tu preciosa sangre, gracias por tu nombre que es sobre todo nombre, gracias, señor, por el poder de tu santo espíritu en nuestras vidas y también gracias, señor, por tu palabra. Gracias, señor Jesús, porque nosotros tenemos acceso a una Biblia en nuestro idioma y tenemos las herramientas, señor, para poderle estudiar. Hay diccionarios, hay concordancias, pero sobre todo que has puesto delante de nosotros a personas, señor, que nos la han enseñado. Gracias por tu revelación, señor. En esta noche te damos gracias por el estudio que vamos a empezar la noche de hoy. Gracias, señor, por la vida de la doctora Hicks, a quien tú le revelaste los temas que vamos a estar estudiando y también gracias por la vida del pastor Carlos, señor Jesús, a quien has usado en nuestro país para podernos explicar tu palabra de la manera tan especial como la hemos recibido. Señor, te damos gracias porque la comida espiritual ha sido abundante, señor. Siempre sirves una mesa para nosotros, señor. Así es que te damos gracias, señor, porque nosotros somos seres carnales, terrenales, infinitos, pero por tu misericordia, señor, hoy estamos delante de ti, recibiendo de tu palabra, señor. Nos sentamos a la mesa en esta noche con humildad, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, señor, que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, señor. Santificado sea tu nombre. Bendícenos, señor, en esta noche a las personas que ya estamos reunidas y también bendice a las personas que se añadirán después y a las personas que lo van a ver por internet, señor. A cada quien dale su porción, padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te amamos y te bendecimos, señor Jesús. Amén. Una cosita más, queridos hermanos, y listo. Y listo. Perdón, una cositita más. Ahí estamos. Pues hermanos, como se los había anunciado las semanas anteriores, hemos llegado a un tema preciosísimo. Todos los temas han sido lindos, hermosos, y sé que nos han bendecido, y a mí me bendicen en gran manera, hermanos. Y gracias por acompañarnos. Gracias porque ustedes hacen este tiempo también. Pues la noche de hoy, hermanos, entramos a un tema lindo, les decía. Vamos a estudiar las diez naciones que debemos vencer en la tierra de Canaán. Esto, hermanos, está tomado de dos libros, solo la introducción. Está tomada de las jornadas de Israel, desde Egipto hasta Canaán, y las jornadas de Israel, cuarenta paradas. Son dos libros, hermanos. Y ambos son de nuestra querida doctora Hicks. El día de hoy les hice solamente una introducción basada en los dos libros, hermanos. La próxima semana, creo que sigue la continuación de la introducción. Les hice una introducción para que podamos comprender las figuras que vamos a estar estudiando en estas semanas. Porque tenemos que comprender, hermanos, que cada nombre de cada nación cananea es una actitud que tenemos en el corazón. Y tenemos que entenderla bien para que con la ayuda del Señor podamos luchar y podamos alcanzar la victoria. Así es que, les decía, esta es únicamente la introducción. Este es uno de los libros. El otro no lo tenía a la mano de donde tomé el material. Pero este es uno de los libros, la jornada de Israel de Egipto a Canaán. Igualmente, si lo pueden comprar, les va a ser de mucha bendición, hermanos. Les estoy anotando en la introducción algo que nos puede servir y se los leo. Dice, para entender detalles pequeños de la Biblia, debemos comprender primeramente los cuadros grandes. Se los anoté así porque eso es lo que estoy haciendo. Si ustedes notan, yo tengo la costumbre cuando busco al Señor y hacerles una introducción, empiezo de lo grande y de lo macro y nos vamos a lo pequeñito y nos vamos a lo micro. Por eso se los estoy anotando aquí. Para entender detalles pequeños de la Biblia, debemos comprender primeramente los cuadros grandes, así no nos perdemos, que nos dan un mejor panorama de nuestro caminar desde los inicios de nuestra salvación hasta la meta final. Van a ver cómo hoy, con la ayuda del Señor, yo les voy a enseñar desde el día que recibimos a Jesús, cuál es la meta final a la que nosotros debemos llegar. Y una visión más clara del plan de Dios para nuestras vidas. Aquí vamos a entender, hermanos, cuál es todo el camino que tienen que recorrer todos los que somos creyentes, todos los cristianos. Vamos a ver desde el paso número uno hasta la meta final. Segundo punto, tomando como ejemplo el detalle de armar un rompecabezas, iniciamos uniendo las orillas rectas para formar un cuadro con bordes rectos y continuamos armando el resto de las piezas pequeñas hacia el centro. De esa manera llegamos a formar la figura total. En otras palabras, usamos el principio llamado de lo general a lo particular. El pastor Inmar nos estuvo enseñando en la escuela bíblica estos domingos cómo estudiar la Biblia. Y hermanos, hay una manera para estudiarla que se llama sintópico. Es la cuarta forma, en un sentido es la forma más completa, es más difícil porque hay que tener muchos conocimientos para poderlos haciendo encajar. Y eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a hacer en esta noche. Vamos a hacer un estudio sintópico porque vamos a tomar cosas del Antiguo Testamento, cosas de Nuevo Testamento. Vamos a ver figuras y cómo poderlas encajar para entender el cuadro grande y el panorama general que necesitamos para que Dios mediante ya podamos dedicarnos a estudiar las diez naciones cananeas. Les estoy anotando algo importante aquí, hermanos, y es la necesidad de estudiar la Biblia. Y entre paréntesis les puse, hermanos, no sólo leerla. Por cierto, que si usted es una persona nueva, es un creyente recién, perdón, lo dije mal, un creyente nuevo o una persona recién convertida, tiene que empezar leyendo la Biblia. Pero si ya tenemos algún tiempito de ser creyentes, hermanos, tenemos que leer la Biblia, pero también tenemos que estudiarla. Estudiarla no es sólo leerla, hermanos, hay que profundizar. Aún si fuera sólo leerla, mi recomendación es antes de leer la Biblia, póngase en oración, pídale al Señor que le abra su palabra para que lo pueda comprender. Pero además de leer la Biblia, los exhorto a estudiarla. Y hermanos, tenemos muchísimas herramientas. Hay herramientas que son virtuales y que son gratuitas. En nuestra época, cuando nosotros empezamos, teníamos que comprar, por ejemplo, la concordancia de Strong. Esa costaba en aquella época como 100 dólares, hermanos. Ahora la tenemos de manera digital y cuesta como 30 dólares. Y así hay más herramientas que nosotros podemos seguir utilizando para poder profundizar en el estudio de la Biblia. Así es que, hermanos, los invito a la Biblia, hay que estudiarla, no sólo leerla, por favor. Aquí les anoto en este punto, dice la Biblia es un gran rompecabezas que podemos armar uniendo pieza por pieza. Esto es algo hermoso que lleva trabajo con mucha dedicación e interés personal. Hermanos, esto es vamos haciendo poquito a poco, vamos edificando, o sea, no construimos el edificio a la noche a la mañana, porque ni podemos, hermanos, nos vamos a pasar toda la vida y vamos a seguir estudiando. Pero esto tiene que ser poquito a poco, que vamos estudiando poquito a poco. Quiero que por favor me acompañen a leer Isaías 28 13. Isaías 28 13 nos explica la manera como debemos estudiar la Biblia. Dice así, la palabra pues de Jehová le será, mire cómo dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermanos, esta es la manera para que nosotros podamos ser edificados en la palabra del Señor. Tenemos que estudiarla, pero claramente dice, mire, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Eso es, hermanos, de poquito a poco. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Hermanos, tenemos que estar meditando en la palabra del Señor de día y de noche, de día y de noche. Eso es poquito a poco, poquito a poco. Así es como se ponen los cimientos de un edificio y así es como se empieza la construcción. Y nosotros queremos ser edificados, tenemos que hacerlo de esa manera. Así es que una vez más, hermanos, los exhorto a estudiar la Biblia. Cuando la estudiemos ahora, ustedes se van a maravillar de qué cosas podemos comprender y que el Señor nos puede ir revelando poco a poco. Hermanos, el tema que estamos viendo son las 10 naciones de Canaán y, hermanos, Canaán es la tierra prometida. Quiero que, por favor, lean conmigo Génesis 12, 5. Vamos a ver cómo Dios le prometió esa tierra a Abraham. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, el Señor le dio un mandato muy especial a Abraham, porque todavía era Abraham, no se llamaba Abraham, sino Abraham, y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra especial. Y hermanos, Abraham no preguntó cómo se llama la tierra, dónde queda la tierra, qué me vas a dar en esa tierra. Vean la obediencia. Por eso es que a Abraham se le llama el amigo de Dios, porque fue obediente. Salió, en hebreo dice, salió a una tierra que él no conocía. Salió tras una tierra desconocida, solo porque Dios le habló. Hermanos, cuando Dios nos hable, no pidamos muchas explicaciones. Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros. A veces lo hace porque es misericordioso, pero hermanos, nosotros somos sus siervos, no estamos para pedirle tantas indicaciones, que me dé un mapa, que me dé un Waze para poder llegar y que me vas a dar en ese lugar. Hermanos, el Señor siempre escoge lo mejor para nosotros. En este caso, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán, y vean que dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Moisés no se quedó a medio camino. Dios le dijo que lo iba a llevar a una tierra, a la tierra prometida, a Canaán, y ellos llegaron. Vean, por favor, en jueces 5 del 10 al 12, cómo fue el cumplimiento. Llegó Abraham y después llegó la descendencia de Abraham. Y ahora, hermanos, ustedes y yo somos la descendencia espiritual de Abraham. En José 5.10 vamos a leer a la descendencia natural, a la descendencia física. ¿Se recuerdan que Abraham le dijo al Señor, sal y mira las estrellas, si las puedes contar? Sal y mira la arena del mar, si la puedes contar. Pues le digo una cosa muy linda, los granitos de arena del mar representan a Israel natural, los judíos físicos, y las estrellas del cielo, esa es una descendencia espiritual de Abraham, y eso somos nosotros. Gracias al Señor por su misericordia. Pues aquí vamos a ver en José que el pueblo, los granitos de arena del mar, llegaron a la tierra prometida. Y ustedes y yo les decía, somos la, el Israel espiritual, y también debemos llegar porque nos está invitando el Señor y nos está dando todos los recursos para poder llegar a la tierra prometida. Lean por favor conmigo, José 5.10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, ven que el pueblo israel también llegó a la tierra prometida, llegaron a Canaán. Ellos en todo su tiempo que pasaron en el desierto se alimentaron de maná, pero el día que pusieron un pie en la tierra prometida, se acabó el maná, cesó el manádiz, y empezaron a comer de los frutos de la tierra. Eso, hermanos, lo hicieron físicamente. Ahora nosotros tenemos que hacerlo espiritualmente. Miren, esa es la cosa linda, y por favor, préstenme atención. Este es un principio bíblico. Hermanos, todo lo que el pueblo israel hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo de manera física. Ahora nosotros debemos hacerlo de manera espiritual. Si ellos cruzaron un mar rojo, nosotros también tenemos que cruzar un mar rojo. Ellos estuvieron en el desierto, nosotros también tenemos que pasar por desiertos. Ellos llegaron a Canaán, y nosotros también tenemos que llegar a Canaán. Yo les voy a dar citas bíblicas más adelante para comprobarles, hermanos, que todo lo que Israel hizo del lado natural, nosotros debemos hacerlo del lado espiritual. Y gracias a Dios, porque tenemos un ejemplo. Si logramos comprender las figuras, por eso es que debemos orar y pedirle al Señor a través de su santo espíritu que nos revele su palabra, hermanos. Si recibimos la revelación y entendemos, vamos a poder caminar con pasos firmes. Así es que les decía, esa es la tierra prometida. Aquí les estoy poniendo yo un mapita para hacerlo un poquito más gráfico. Hermanos, la jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán, eso es un camino natural que ellos tomaron y nosotros lo tenemos que hacer de manera espiritual. Aquí se los explico. El tema de las jornadas del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán es un cuadro perfecto que nos habla de un camino. En primer lugar, hermanos, es un camino, pero también con una meta y del crecimiento que debe tener un cristiano desde que es rescatado por Dios del mundo, eso representa a Egipto, al mundo, hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, y hasta llegar al monte de Sion. Yo les voy a explicar qué es eso de llegar a Canaán y todavía en Canaán hay que subir a monte Sion. Dice, para quienes desean esforzarse para ser la esposa del Cordero. Queridos hermanos, y ustedes tienen el deseo de ser la esposa del Cordero, necesitamos estudiar las jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán. Todo lo que ellos tuvieron que pasar, los lugares que tuvieron que visitar, porque son los lugares que nosotros debemos visitar espiritualmente, y lo importante es que ellos en el camino se encontraron con enemigos, y esos son enemigos espirituales que nosotros tenemos en la tierra de nuestro corazón, y que tenemos que luchar con ellos, y con la ayuda del Señor vencerlos, para poder conquistar la tierra. Si no los vencemos, no podemos conquistar la tierra. Así es que hermanos, la jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán, también suma un diagrama. Eso es como el tabernáculo de Moisés, solo que he visto de otra manera, y yo en breve se los voy a reunir, se los voy a juntar todo, para que puedan comprobar que son los mismos pasos que damos en el diagrama del tabernáculo, y los mismos pasos que damos en el diagrama de la jornada de Israel desde Egipto hasta Canaán. Quiero darles algunas citas bíblicas previo a estudiar el tema. Necesito que podamos dejar estas citas bíblicas en nuestro corazón. Según de Timoteo 3, 16 y 17, los invito hermanos a que se memoricen esta escritura. Dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos amados, no dice solo el Nuevo Testamento, no dice solo los evangelios, no, dice toda la escritura, y hermanos, eso abarca el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, abarca todos los libros de nuestra Biblia. De hecho, cuando Pablo se lo escribió a Timoteo, todavía no estaba escrito totalmente el Nuevo Testamento. Así es que se refería también al Antiguo Testamento, porque le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, no hay ningún libro que no sea importante para nosotros. Sin el Antiguo Testamento, hay gente que no lee el Antiguo Testamento, porque me han dicho a mí, vivimos en el Nuevo Testamento, y le digo, cierto, vivimos en la dispensación del Nuevo Testamento. Pero en alguna ocasión la doctora Hicks dijo, el 80% del Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Está dicho de otra manera, es como una comprobación. Así es que no podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento. Y si estudiamos el Antiguo Testamento, también debemos estudiar el Nuevo, para que nuestra comprensión sea más amplia, hermanos, porque vamos a ver el cumplimiento. En el Antiguo Testamento se profetizó el Señor Jesús. En los evangelios vemos el cumplimiento. Así es que necesitamos estudiar todos los libros, hermanos. Por eso ustedes ven, tanto con el pastor Carlos, la doctora Hick, la doctora Esparza, y muchos más pastores que predican la sana doctrina, abarcan todos los libros de la Biblia. Pero volvamos al versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero quiero que noten, hermanos, dice, es inspirada. ¿Por qué no dijo fue inspirada? Porque ya pasó, tiempo pasado. La Biblia no se está escribiendo el día de hoy. Bueno, se está escribiendo hoy en las tablas de nuestro corazón, pero la Biblia ya fue escrita. ¿Por qué dice Pablo, toda la escritura es? Hermanos, es, es tiempo presente. ¿Por qué dice es? Porque, hermanos, vean qué lindo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que en el momento que yo decido estudiar la Biblia, en ese momento el Señor me la está inspirando. En el momento que yo decido leerla, estudiarla, el Señor me la está inspirando. Por eso es tiempo presente y es un tiempo presente continuo. Es un tiempo presente continuo. O sea, siempre que la leo, Dios me la está inspirando. Es la palabra de Dios. Hermanos, no estudien la Biblia por datos históricos. Por cierto que hay historia. No la estudie por consejos financieros. Por cierto que hay consejos financieros, consejos administrativos, consejos para familias, para esposos, para cónyuges, para hijos. Hermanos, en la palabra encontramos todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y note que dice, y es útil. Le voy a ahorrar estas cositas para que no lo confundan. Dice que la palabra del Señor es útil. Número uno, hermano, dice que es útil para enseñar. Número dos, dice para redarguir. Número tres, dice para corregir. Y por último, para instruir en justicia. Hermanos, enseñar significa señalar. Eso es lo que hace la Biblia. Lo primero que hace es que señala. Lo segundo es que redarguye. Es el Espíritu Santo a través de su palabra que nos redarguye, nos incomoda, nos hace sentir que nosotros necesitamos la salvación, necesitamos ese cambio de naturaleza. Eso significa redarguir. Primero nos señala, por ejemplo, nos señala el pecado. Segundo, nos redarguye, nos hace sentir yo soy ese pecador. Número tres, hermano, no solo me deja con ese sentimiento de culpabilidad. No, número tres me corrige. Me dice lo que tengo que corregir, lo que está mal en mi vida y lo que tiene que alinearse a la rectitud moral del Señor Jesucristo. No solo me señala el pecado, me redarguye, me dice cómo corregirlo, sino que por último me instruye, me dice de qué manera yo tengo que conducirme. Y ahí se completa, hermano. Ahí hay una estatura de verdad. Se recuerda que les hemos enseñado que la estatura se hace a través de una cruz. Bueno, aquí está el punto uno, que sería enseñar, redarguir, corregir y cuatro, instruir en justicia. Y vean lo que dice en el versículo diecisiete. A fin de que el hombre de Dios, eso es usted y yo, nosotros somos el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Perfecto significa cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos estudiado que las buenas obras son las vestiduras de lino que nosotros tenemos que ir tejiendo, hermanos, para irnos vistiendo y estar listos para cuando sea la segunda venida del Señor que venga para casarse con nosotros, para llevarnos en el arrebatamiento. Así es que se lo leo todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lea por favor conmigo el Salmo ciento tres siete y vamos a ir entendiendo un poquito más acerca del tema que estudiamos hoy. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermanos, sus caminos. Se los notificó a Moisés. Por eso es que vamos a estudiar las jornadas de Israel y vamos a estudiar las naciones cananeas porque a Moisés Dios le reveló sus caminos, le notificó, dice, sus caminos. Mi hermano, ¿saben qué significa la palabra camino? La palabra camino es Derek, lo que significa es un modo de vida. Hermanos, nosotros somos cristianos, pero no somos cristianos para seguir viviendo como vivíamos antes. No somos cristianos para cambiar nuestra manera de vivir. No, si antes vivíamos en pecado, hermanos, con la ayuda del Señor, con su sangre, con su nombre, con su santo espíritu y con su palabra, tenemos que dejar de pecar. Ya no vivir para nuestra carne, sino vivir para el Señor. Tenemos que cambiar. Camino es un modo de vida. Tenemos que ser diferentes. Amados hermanos, a Moisés le notificó sus caminos y eso estamos estudiando, porque nosotros queremos los caminos del Señor, una vida diferente. Amados hermanos, el Señor dijo, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esos son sus caminos, es un modo de vida. Y la abundancia, hermanos, se los he aclarado en otras ocasiones, se los menciono hoy, no tiene nada que ver con con bienes materiales. Mucha gente al principio piensa, ah, cuando me vuelva cristiano, me voy a volver multimillonario. Pues fíjese que no. Dios no nos salvó para ser ricos y famosos en esta tierra. El Señor nos cambió para ser santos. El Señor nos salvó para que podamos ir al cielo el día que moramos. De paso, hermanos, el Señor nos bendice porque el Señor es muy bueno y ciertamente que nos bendice, pero la finalidad, hermanos, no es que nos volvamos ricos y famosos. La finalidad es que nos volvamos santos para el Señor Jesucristo. Así es que el Salmo ciento tres siete dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Así es que eso es lo que vamos a estudiar la noche de hoy, Dios mediante. Otras citas bíblicas básicas a considerar previo a estudiar este tema. Por favor, lean conmigo y van a comprender por qué vamos a estudiar la jornada de Israel y por qué estamos estudiando las naciones cananeas. Primera de Corintios diez del uno al doce dice así. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, está hablando de los patriarcas y toda la generación de Israel, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso es el día que fueron librados de Egipto, hermanos, una nube los guiaba, de día era una nube que les daba sombra y de noche era columna de fuego. No solo les alumbraba el camino, les daba calor porque uno cree que en el desierto solo hay calor, en el día hay calor, pero en la noche hay frío. Así es que de día era una nube, pero de noche era una columna de fuego y la columna no solo les alumbraba el camino, cuando tenían que caminar de noche les daba calor y también el fuego ahuyentaba a las serpientes y a los escorpiones. Eso es figura de los demonios. Ven que dice que nuestros padres todos estuvieron bajando la nube y todos pasaron el mar. Luego aclara qué es eso de la nube y en el mar, porque yo les dije, esto hermanos, el pueblo israelí lo hizo de manera física. Pero mire lo que dice en el 2, y todos en Moisés fueron bautizados, bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es el bautismo de la nube, hermanos? Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del mar? Es el bautismo en agua. Y hermanos, eso ya no es físico, se dan cuenta, porque ustedes y yo ya no, tal vez tienen ustedes el privilegio de ir a Israel y pasar y estar frente al Mar Rojo, pero no lo van a cruzar porque no, nunca más se va a volver a abrir, aunque podamos estar enfrente, pero nunca se cruza. Estaremos sobre en una, en una, perdón, perdón, en una nave, en un barquito, pero no vamos a cruzarlos, hermanos. Lo que sí podemos es ser bautizados en agua. Y la nube, hermanos, ya esa nube ya no está. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, porque de nuevo dice, y todo, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tres, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Note, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, Israel cometió grandes pecados y todos quedaron postrados en el desierto. Hermanos, la Biblia dice que salieron seiscientos mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pensando que hubiera la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de niños, hermanos, más o menos, son como un millón ochocientas mil personas. El pastor Carlos el otro día hizo la proyección y dijo, son como tres millones de personas. Pues diga usted que fueron entre dos y tres millones de personas. Y hermanos, si hubieran sido tres millones de personas, de tres millones solo llegaron cuatro personas. José, Caleb, Elíasar y Fines. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, qué no se hace para no quedarnos postrados en el desierto. Pero se dan cuenta, esto el Señor lo está dejando para nosotros como un ejemplo, hermanos. Esto es un ejemplo de lo que se hace y un ejemplo de lo que no se hace. Versículo seis claramente dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si ustedes notan, hermanos, Israel cometió cinco pecados de los cuales no se arrepintió. Y por esos cinco pecados, Israel no pudo llegar a la tierra prometida. Hoy no estamos estudiando los cinco pecados, solo estamos viendo que dice en el versículo once, de nuevo dice, porque en el seis claramente dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Versículo once, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es lo importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, por eso debemos estudiar las jornadas de Israel, porque esto es un ejemplo. Ellos fallaron. Nosotros con la ayuda del Señor no debemos fallar. Hermanos, el pueblo israelí en el Antiguo Testamento tenía la sangre de los animalitos. Nosotros tenemos al Señor Jesús adentro. Tenemos su sangre, la sangre del Señor Jesús, no no la de los animalitos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas especiales y se iba. No había descendido de manera permanente, hermanos, descendía. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo de manera permanente. Hermanos, en el Antiguo Testamento tenían fracciones de la palabra del Señor, no se había completado. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios de manera completa. Hermanos, tenemos su sangre, tenemos su nombre, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra, tenemos a Jesús adentro. Hermanos, cómo no llegar a la meta, cómo no llegar a la tierra prometida, si tenemos el cumplimiento de las promesas, lo que no tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Así es que, ven, hermanos, esta es una cita importantísima para que podamos comprender la importancia. Ahora vamos a ver esto, hermanos. El patrón de las jornadas de Israel va de la mano con el patrón del tabernáculo de Moisés. Para los que no están familiarizados, este es el tabernáculo de Moisés. Hermanos, era una, con todo respeto lo vamos a decir así, era una tienda de campaña, era una iglesia, era un templo, era un edificio movible, y ahí es donde la presencia del Señor descendía para tener comunión con su pueblo. Ese tabernáculo lo armaban y lo desarmaban. Estaba compuesto por, hay muchos detalles, hermanos, nosotros en el grupo con el que empezó este estudio bíblico, no de manera virtual, sino de manera presencial, creo que el tabernáculo lo estudiamos como en cuatro años, hermanos, una hora semanal, se imaginan qué profundo es. Pero digamos que lo básico es que el tabernáculo de Moisés tenía siete muebles, y cada mueble representa una experiencia espiritual que tenemos que hacer nuestra. Yo les voy a explicar hoy un resumen, por favor, es un resumen, de un resumen, de un resumen, hermanos, pero les va a servir. Y les digo que el patrón de las jornadas de Israel va de la mano con el patrón del tabernáculo de Moisés. Aquí les puse un mapita de todo el caminar del pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida. Y vamos a ver cómo los dos patrones o las dos figuras encajan perfectamente bien, hermanos, son un paralelo, hermanos. Este es el tabernáculo de Moisés. Se los presenté aquí de una manera, aquí está de una manera especial. Aquí se los presento desde otro ángulo y ya con una vista interna. Aquí hay un primer mueble, que lo vamos a ver en detalle, que se llama el altar del holocausto, y era de bronce. Este segundo mueble, hermanos, que está aquí, es lo que se llamaba el abacro y también era de bronce. En el altar del holocausto, hermanos, es donde se presentaba el sacrificio. Y en el abacro era donde el sacerdote se tenía que lavar las manos y también se tenía que lavar los pies antes de ministrar. Para que sepa usted, aunque el primer mueble es el altar del holocausto, realmente el sacerdote primero visitaba este mueble a lavarse las manos y los pies y después, por si no lo sabía, y después, es que venía a presentar el sacrificio. Antes de presentar un sacrificio, se lavaba las manos y los pies. Hemos estudiado que las manos hay que lavarlas de enojo, de pleito, de ira, de contienda, de duda, y los pies hay que lavarlos de falta de perdón. Una vez hacemos eso, ya podemos venir al altar del holocausto a pedirle perdón al Señor por todo el resto de nuestros pecados. Esto que estamos viendo aquí, queridos hermanos, estaba en el atrio. El atrio era como el patio, si lo podemos decir así con respeto, no había techo, ahí alumbraba el sol. Ya adentro de lo que se llama el santuario, estaba dividido en dos partes. Aquí vemos que había como una puerta. Esta segunda parte, hermanos, es lo que se llama el lugar santo. Y la última parte que está aquí es lo que se llama el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, hermanos, el día de la expiación. Al atrio, para que sepa, entraba el sumo sacerdote, sus hijos, los sacerdotes, y todo el pueblo. Al lugar santo ya solo entraba el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, para que vea que cada vez el grupo se va haciendo más pequeño. Y hermanos, cada mueble representa una experiencia especial. Si me tiene paciencia, en unos minutos yo se lo voy a explicar con diagramas y hasta numeritos le puse para que no le quede ninguna duda. Pues le decía que aquí está el altar del holocausto, que le puse el número uno. Está el abacro. Ya en el lugar santo está un tercer mueble que está a esta altura, que es el altar del incienso. Había un cuarto mueble que es el candelero de oro. El altar del incienso era de madera de acacia forrada con oro. También a este lugar estaba el mueble. Le puse el cinco, pero me equivoqué, perdón. Es el número, perdón, el seis le puse. Es el número cinco. Es lo que se llama la mesa de los panes de la proposición. Ya en el lugar santísimo había un mueble número seis, que es el arca del testimonio. Y el número siete, que es, con todo respeto, es una cubierta como una tapadera. El arca del testimonio es como que fuera un cofre, hermano. De madera forrado con oro y el asiento de la misericordia era una tapadera con unos querubines y a eso, hermanos, eso era de oro puro. Ahí hay siete muebles y cada mueble representa una experiencia espiritual. Se los puse del lado derecho, en el diagrama del lado derecho, que es este que vamos a estudiar. Este es un diagrama, hermanos, que Dios se lo reveló a la doctora Hicks y se los voy a mostrar con citas bíblicas. Por eso les digo, hoy le estoy haciendo un resumen de un resumen de un resumen, pero estoy seguro que si usted nunca lo había estudiado, le va a bendecir. Hermanos, el tabernáculo aquí se dividía en tres partes. Estamos viendo solo los muebles, ¿verdad, hermanos? Ya no estamos viendo toda la tiendita. Esta primera parte que está acá, le vamos a poner aquí A, B y C. Esto, hermanos, es lo que se llama el atrio. Esto es lo que se llama el lugar santo. Y esto era el lugar santísimo. Santísimo. Así es como estaban. Los muebles que acabamos a ver, acabamos de ver al lado izquierdo, son los que están acá. Este, queridos hermanos, es el altar del holocausto. Era de madera de acacia forrado con bronce. Este segundo mueble es el que les mencioné que está en el atrio. Esto es el abacro que era de bronce y estaba forrado con los espejitos de las mujeres que velaban al templo. ¿Por qué estaba forrado espejitos? Porque así cuando el sacerdote llegaba, podía verse dónde es que estaba sucio para poderse limpiar. Y hermanos, así es la palabra del Señor. Es como un espejo, así dice Santiago. Es como un espejo que nos señala dónde estamos sucios. Eso es en el atrio. Ya en el lugar santo había un tercer mueble que es el que está en el centro, como la altura del corazón. Es lo que se llama el altar de oro del incienso. Era de madera de acacia forrado con oro y ahí lo que se hacía es que se quemaba un incienso. Ese incienso estaba compuesto por cinco ingredientes. Y hermanos, en hebreo, el nombre de Jesús tiene cinco letras. O sea, cada ingrediente está relacionado con una letra del nombre del Señor Jesús. El número cuatro, hermanos, es el candelero. Ese candelero era de una sola pieza de oro, pero no fue oro fundido, hermanos. No, tomaron la pieza de oro y le dieron forma a martillo. Y eso vamos a ver qué representa. En breve yo le voy a dar los significados. El número seis, hermano, me volví a equivocar, perdón. El número cinco, el número cinco es la mesa de los panes de la proposición. Era una mesa de madera de acacia forrada con oro y tenía dos filas de panes. Seis panes, seis panes y arriba tenía unas copitas con incienso, frank incienso. Esos panes representan a cada tribu y el sacerdote se lo tenía que comer. Luego nos vamos al mueble número seis, que le dije que es el arca del testimonio, que es el cofre y la cubierta o la tapadera, que es el número siete, el asiento de la misericordia. Hermanos, esto era el tabernáculo de Moisés. Y le dije, cada mueble representa una experiencia. Quiero que vean de dónde el Señor se lo reveló a la doctora Hicks. Preste la atención y qué y qué bien que le envíe la presentación para que usted lo pueda comprobar. Yo, si si usted se añadió hasta el día de hoy, uso Reina Valera sesenta, hermanos, pero usted lo puede buscar en la versión que usted utiliza también. Lea conmigo Apocalipsis uno diez al diecisiete. Eso lo está escribiendo el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, tuvo una revelación del Señor Jesucristo. Versículo diez dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando aquí? Hermanos, está hablando el Señor Jesús, porque dijo yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Hoy no se lo explico, pero mire de las curiosidades. Me volví para ver la voz. La voz se escucha, pero él la vio. Será para otro día. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al hijo del hombre. ¿A quién vio? Al señor Jesús. Al señor Jesús fue que vio. Y dice, vi a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aprovecho para decirles, hermanos, que cuando Adán pecó y Dios le hizo unas túnicas de pieles, Hollywood nos ha cambiado la imagen, hermanos, y nos hace creer que fue solamente un taparrabo. Pero para que sepa, en la Biblia, si se va al idioma original, le hizo túnicas de pieles que le llegaban hasta el el puño, le llegaba hasta el cuello y le llegaba hasta el tobillo. O sea, estaba completamente cubierto. Y ve aquí el señor Jesús dice, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Yo no sé si logra distinguir el color morado. Por respeto, no le quise poner rojo y tal vez debí ponerle rojo para que lo pudiera ver, pero se lo voy a subrayar. Mire la descripción que da del señor Jesús. Dice primero que lo vio vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Pero note esto. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Por favor, preste la atención a esto. Por el pecho tenía un cinto de oro, dice. Recuerde lo bien que es de oro. Catorce. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Mire lo que dice de sus pies. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Por favor, no lo olvide. Ya describió su pecho. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Describe sus pies. Sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Dieciséis. Tenía en su diestra siete estrellas. La diestra es la mano derecha, hermanos. Tenía en su diestra... Estos aspectos quiero que no se le olviden. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. A esos pasajes bíblicos que yo les puse asterisco, quiero que lo noten. De nuevo. Cinto por el pecho, perdón, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno. Y en su diestra siete estrellas. Queridos hermanos, ¿no es esa la figura que encaja acá? Sus pies, dijo, refulgentes como el bronce. Este mueble era de bronce. Bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hermanos, sí es cierto que en el altar del... del... aquí, en el altar del incienso había fuego. En los panes había franquincienso. Sí, hermanos, pero no se podía comparar esa llama de fuego como la que está aquí en el altar de bronce. Así es que ven. Pero empieza diciendo, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, les dije que ese altar del incienso era de oro, no era de bronce. Lo del atrio era de bronce. Lo del lugar santo ya era de oro. Dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el cinto de oro. Ese es el mueble. Sí, lo podemos ver y lo podemos ver claramente. ¿Y qué tenía en su diestra? Siete estrellas. Hermanos, esta es su diestra. Le dije que es la mano derecha. Y en la mano derecha tenía un candelero de siete luces. Esas son las siete estrellas que se mencionan. Y así podemos seguir viendo porque dice, hermanos, que su rostro era como el sol. Bueno, hay otra figura que hemos estudiado hace mucho tiempo en 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 primera de Corintios y dice que en el atrio está la gente que brilla como las estrellas. En el lugar santo está la gente que brilla como la luna. Perdónen que yo no dibujo muy bien. Y en el lugar santísimo está la gente que alumbra como el sol. Y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su gloria. Si nos detenemos en Apocalipsis, queridos hermanos, vamos a encontrar los detalles. Por eso es que usamos ese diagrama para las personas que se han añadido recientemente. Esto no es una imagen que nosotros adoramos. Esto es como un mapa. Esto es un mapa donde estoy ahora y hasta dónde tengo que ir. Eso, hermanos, es como cuando usted llega a uno de los edificios modernos, los centros comerciales, los moles, y usted dice estoy aquí y para llegar a tal tienda y hay un mapa y le dice usted está aquí y si quiere llegar a tal tienda, esa es la ruta que tiene que tomar para llegar a la tienda. Bueno, esto es como un mapa, hermanos. Por eso le dije, vamos a empezar de lo general a lo específico. Esto es realmente la estatura del varón perfecto, crecer a la estatura. La estatura tiene que ver con una medida. Así es como se mide la estatura. Tiene que ser algo métrico y nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Así es que espero haberle podido explicar un poquito acerca del tabernáculo. Aquí le voy a explicar el orden de los muebles. Hasta le puse números, hermanos. El mueble número uno es el altar del holocausto y es el altar de bronce. Esto está aquí. El mueble número dos, ve que hasta le puse numeritos, es lo que se llama el abacro, que también era de bronce. Le dije que todo lo del atrio, aquí lo voy a poner para que usted lo pueda ver bien. Hermano, esto está en el atrio. Esto que está aquí, esto que está aquí, este es el lugar santo. Y obviamente esto que está aquí es el lugar santísimo. Le dije que todo lo del atrio era de bronce, todo el lugar santo es de oro. Así es que vamos con el mueble número tres. Ese es el altar de oro del incienso, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El mueble número cuatro es el candelero con siete luces, eso es lo que está a la diestra, hermanos. Del lado izquierdo, de la mano izquierda, lo podemos ver aquí, se los pongo, es la mesa de los panes de la proposición. Aquí les puse el nombre, mesa de los panes de la proposición. En el lugar santísimo está el arca del testimonio y sobre el arca está el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Manos estos eran los siete muebles y eso representan experiencias espirituales que debemos hacer nuestras aquí en la tierra si deseamos crecer espiritualmente. Ahora le explico mueble por mueble. Número uno, miren qué cosa más linda, noten esto, por favor. En el mueble número uno solo había una experiencia y en el último mueble, perdón, dije mal, el uno es un solo mueble, así lo estoy diciendo mejor. El uno es solo un mueble y aquí ven que habían dos muebles, se unen y aquí hay dos muebles. En el lugar santísimo habían dos muebles. Ahora quiero que vean en cuanto al significado, en el lugar santísimo solo hay una experiencia, pero en el atrio, en el altar del holocausto hay dos experiencias y ahí se completan las siete, pero quiero que noten esto. Número uno, qué elemento había en el altar del, estoy hablando mal, en el altar de bronce, en el altar del holocausto de bronce, qué experiencias habían? Elementos, número uno, estaba la sangre, se tenía que sacrificar un animalito y derramar su sangre. Eso está conectado con nuestra salvación. Cuando el señor se agradaba del sacrificio, al señor le gustó el sacrificio que se hizo en el altar, la sangre que se derramó de la columna de nube, por si no lo sabía, de la columna era que descendía el fuego. Ese fuego no lo llevaba el sacerdote con una antorcha, con una tea o llevaba fósforos o llevaba un encendedor. No, hermanos, si Dios se agradaba del sacrificio de la nube que lo seguía, de esa nube descendía el fuego y consumía el holocausto. El fuego, queridos hermanos, representa el bautismo del Espíritu Santo. Son dos experiencias necesarias y básicas. En el abacro, que ese es el nombre que tiene aquí, el abacro de bronce, el elemento que estaba ahí era el agua. Así es que, hermanos, eso lo que representa es el bautismo en agua, pero se lo aclare en el nombre del Señor Jesús. Desde ya le digo, por favor, véalo en su Biblia. La gran comisión es ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que sepa que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Padre no es nombre. Si el día de hoy pudiera verlos a ustedes y le digo, levante la mano todos los que son padres y todos los que tenemos hijos, levantaríamos la mano. Padre no es un nombre, es un atributo. El nombre del Padre, lo voy a poner aquí, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. El nombre del Padre es Señor. El nombre del Hijo, usted ya lo sabe, es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Cristo. Así es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor, Jesús, Cristo. Por favor, léalo. Tómese el trabajo de estudiar el libro de los Hechos y vea qué nombre mencionan o qué dicen los apóstoles cuando están bautizando. Nadie, ninguno dice yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ellos dicen yo te bautizo en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Porque el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Señor Jesús. Claramente ahí en Hechos, Pedro está hablando y dice a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso quiere decir que al nombre de Jesús se le añadió el nombre del Padre y se le añadió el nombre del Espíritu Santo, que es Cristo. Así es que el nombre es Señor Jesucristo. Por favor, léalo. No hay un solo versículo en el libro de los Hechos que diga yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ¿en qué nombre fuimos salvos? En el nombre del Señor Jesús. Cuando cuando le dijimos al Señor que viniera a nuestro corazón, nos dijimos, Padre, ven a mi corazón, Hijo, ven a mi corazón, Espíritu. No, dijimos, Jesús, ven a mi corazón. Si ustedes han estado presentes en liberaciones, lo que a la Iglesia Católica le llama exorcismo, echar fuera demonios, los demonios no se van en el nombre del Padre, te vas fuera en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, se van fuera en el nombre de Jesús. Hermanos, es el nombre de Jesús el que nos salva. Por eso la Biblia dice que a Jesús le dieron un nombre que está sobre todo nombre, porque Jesús se humilló hasta lo más bajo. El Padre le dio un nombre que está hasta lo más alto, y el nombre que está hasta más alto es el Señor Jesucristo. Es el nombre que está sobre todo nombre. Así es que aproveché para mencionarles eso de paso. Si alguien tiene duda, me puede escribir y yo le voy a enviar un material que preparé acerca del bautismo en agua, y ahí le doy más citas bíblicas. Aquí solo estoy haciendo un resumen de un resumen. Queridos hermanos, ven que lo que está en el atrio son experiencias gratuitas. Para recibir la salvación solo tenemos que pedirla. Para recibir el bautismo en el Espíritu Santo solo tenemos que pedirlo. Para recibir el bautismo en agua solo tenemos que pedirlo. Son experiencias gratuitas. Ya las experiencias que están en el lugar santo, esas ya no son gratuitas, queridos hermanos. Estas sí tenemos que trabajar por ellas. El altar del incienso representa la oración. Claramente en Apocalipsis la Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos. Cuando nosotros estamos orando es como cuando el pueblo israelí en el Antiguo Testamento quemaban incienso. Por eso se recuerdan cuál es el principio bíblico que les enseñé esta noche. Todo lo que Israel hizo en lo natural nosotros debemos hacerlo en lo espiritual. En lo natural Israel él quemaba incienso. Nosotros ya no debemos quemar incienso por cosas espirituales. Quemar incienso físico en la casa solo nos da un olor hermanos, pero no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Nuestro incienso son las oraciones. Así es que el altar del incienso tiene que ver con la oración, con la intercesión del espíritu y con la oración que les expliqué la semana pasada que se llama labor de parto. Hermanos, esos son los tres niveles de oración ya en el altar del incienso. Hermanos, no significa que en el atrio no oramos. Claro que oramos en el atrio, porque cuando dijimos Jesús, sálvame, fue una oración. Sí, hermanos, pero en el atrio es una oración muy básica. La oración que hacemos en el lugar santo, hermanos, es una oración movida por el Espíritu Santo, porque le cuento, ese incienso con los cinco ingredientes se tenía que quemar con fuego del Espíritu Santo. Si usted todavía no tiene el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, todavía no está en el lugar santo, todavía no está en el altar del incienso, porque no tiene al Espíritu Santo. La Biblia claramente dice, hermanos, nosotros no sabemos pedir como conviene. Eso lo dice en el libro de Romanos. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede, esa es la oración, el nivel cuatro, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles son esos ruidos raros que usted escucha. No estamos orando en español, no estamos orando en ningún idioma de la tierra, estamos orando en el idioma angelical, por eso dice con gemidos indecibles. Ese es un nivel de oración que es la intercesión del Espíritu. Así es que vamos por el mueble número cuatro. Nos toca el mueble número cinco, la revelación de la palabra de Dios. Eso tiene que ver con la teoría. Tenemos que estudiarla, no solo leerla. Aquí es donde la tenemos que estudiar, hermanos. El mueble número seis es la experiencia de la palabra. Eso significa poner por obra la palabra de Dios, vivirla, experimentarla. Una cosa es la mano derecha, la teoría, y otra cosa es la mano izquierda, la experiencia. Necesitamos teoría y experiencia. No puedo poner por obra algo que yo no me sé en teoría. Tengo que estudiarlo primero, después tengo que vivirlo. Hermanos, la Biblia no es solo para saberla acá. La Biblia es para experimentarla acá en nuestro corazón. Y ya de último, en el lugar santísimo, ahí están dos muebles, están unidos. Hermanos, eso es lo que representa, vean qué hermoso, la unión matrimonial con el Señor Jesús. Eso es lo que representa. El mueble número seis representa al hombre y el mueble número siete, mueble. No dije experiencia. Aquí está el mueble. Le borro esto. Para que se lo pueda explicar aquí mucho mejor. borro. Déjenme que le borro todo esto. El mueble número seis, queridos hermanos, representa al hombre. Y el mueble número siete representa al Señor Jesús. Al Señor Jesús representa. Entonces, cuando se une el hombre con el Señor Jesús, ahí es donde está la unión matrimonial con el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Dependencia total y absoluta del Señor Jesucristo. La persona que está en el lugar santísimo ya no hace nada por su cuenta. Dice exactamente como dijo el Señor Jesús. Yo no hablo nada que no escucho a mi padre. No hago nada que mi padre no me ordena hacer. Estoy aquí para complacer a mi padre, dijo el Señor Jesús todo el tiempo. Cuando un cristiano llega a ese nivel, el cristiano ya no vive para sí mismo. Vive únicamente para el Señor Jesús. Esa es la meta espiritual, hermanos. Llegar al lugar santísimo y ahí es donde nos convertimos la esposa del cordero. Ahí. Recuerden este mueble porque al final de la enseñanza le voy a explicar otros aspectos importantes de este mueble. Pero hermanos, eso es el tabernáculo de Moisés y su significado. Espero haberse los explicado. Ahora veamos la figura de la jornada de Israel de Egipto a Canaán. Hermanos, el pueblo israelí en primer lugar estuve en Egipto. Yo una vez les voy diciendo que Egipto en el tabernáculo es el atrio. Estuvo, se lo voy a poner aquí, estuvo en el desierto. El desierto es el lugar santo. Y llegó al lugar santísimo. Que es Canaán. Y vamos a ver hermanos, nos va a sorprender cómo concuerda todo, hermanos. Estas dos figuras. Claro, el tabernáculo es como vertical y la jornada de Israel es como el horizontal, pero vamos a ver cómo encaja de bien. Hermanos, el pueblo israelí estando en Egipto, lo primero que recibió fue la sangre. Se recuerdan? El día de la Pascua, sacrificaron un cordero y pusieron la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta. No fue la puerta, hermanos, fue como en el marco de la puerta, si lo podemos decir así. Miren hermanos, hay una profecía. Ya desde ahí el Señor está diciendo que la sangre del cordero tiene que ser rociada o vertida en la cruz del Calvario, porque estamos hablando de dos marcos. Ese es el marco y el travesaño. Es una figura. Vean qué profecía más hermosa. Ahí les puse las citas bíblicas que ustedes las pueden comprobar. La Pascua, les puse Éxodo 12, 12, 13, 1 Corintios 5, 7 y 1 Pedro 1, 18 al 19. Lo primero que ellos recibieron ahí, queridos hermanos, fue la sangre, la salvación. Lo segundo, hermanos, fue la columna de fuego que los guiaba. Les dije de noche era una columna de fuego y de día era una nube que les daba sombra. Ahí les puse también las citas bíblicas para que ustedes lo vayan a comprobar. Y la tercera experiencia que recibieron en el átrio, hermanos, fue cruzar el Mar Rojo. Y ya leímos en 1 Corintios 10, 2, que el cruce del Mar Rojo fue el bautismo en agua. Ven hermanos que ahí hay tres experiencias. Salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Exactamente las mismas que vimos aquí. Salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Hermanos, son las mismas experiencias. Ya en el lugar santo, vean qué cosas más lindas. En el monte Sinaí, hermanos, ellos recibieron los diez mandamientos. Aquí están sus citas bíblicas para que usted lo pueda comprobar. Hermanos, ahí recibieron ellos el maná, las aguas de la roca, los doce nombres. Aquí están las citas bíblicas. Hermanos, ahí recibieron ellos la palabra del Señor. Y ahí quería Dios que pusieran por obra su palabra. Cuando Moisés subió, ahí le dio el Señor las tablas de la ley, que luego Moisés la rompió, tuvo que subir una segunda vez y él fue el que la escribió. Eso representa precisamente las experiencias que estamos viendo aquí en el lugar santo. La número cuatro, la número cinco y la número seis, hermanos. Ven cómo concuerda re bien. Y ya en Canaán, ellos tuvieron que cruzar el río Jordán, hermano. Y una vez que llegan a Canaán, esto sería como les dije, A, B y C. Y ya en Canaán, que es la tierra prometida, Canaán significa tierra de esponsales. Esa es la tierra del casamiento. Así es como se llama la tierra del casamiento. Ya en Canaán había algo que es el monte Sion. Llegamos a Canaán, pero todavía tenemos que caminar un poquito más y subir monte Sion. Y en breve le voy a explicar qué significa eso. Hermanos, podemos ver que son las mismas experiencias. En el tabernáculo están dichas de una manera, como les dije, de manera vertical, y aquí están de manera horizontal, pero son las mismas experiencias. Y aquí lo que hice fue unirle, queridos hermanos, unirle los dos diagramas, los dos patrones. Aquí les puse el tabernáculo y aquí les puse la jornada de Israel. Y aquí ven ustedes perfectamente bien. Este es el atrio. Luego viene, luego viene el lugar santo. Aquí viene el lugar santo. Y está el lugar santísimo. Y aquí les puse igual citas bíblicas para que ustedes puedan comprobar, hermanos. Aquí están los aquí están uno, dos muebles, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahí están las experiencias. Y cada uno concuerda exactamente perfecto, exactamente bien, hermanos, con la jornada de Israel de Egipto a Cana. Así es que podemos estudiar las dos figuras y en las dos figuras nos vamos a detener para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué les estoy explicando el diagrama grande? Porque, hermanos, son las diez naciones cananeas. O sea, eran diez naciones que estaban en la tierra prometida. Nuestra meta son naciones que tenemos que vencer. Si nosotros no vencemos esas naciones, no hemos conquistado Canaán. No vamos a conquistar Canaán. Así que tenemos que seguir estudiando. Entonces, aquí les voy a dar siempre el bosquejo general de la jornada de Israel. Ya ahorita no hablamos del tabernáculo, sino que nos vamos a quedar con la jornada de Israel, porque ahí es donde hablamos de Canaán, y ahí vamos a ver las diez naciones cananeas. En primer lugar, los cuatro puntos importantes, hermanos, que Israel estuvo en Egipto. Estuve en el desierto. Estuve en Canaán, pero también tiene que llegar, ya en Canaán tiene que llegar a Sion. Hermanos, cuando Israel estaba en Egipto, Dios lo llamó mi hijo. Vamos a ver las citas bíblicas. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios le llamó congregación. Cuando Israel estaba en Canaán, le llamó esposa, y cuando Israel llegó a Montesión, le llamó madre. Quiero que vean, volviendo a Israel en Egipto, aquí, ahí recibieron la sangre, que ya lo vimos, el fuego y el agua. Esas son las tres experiencias gratuitas. Hermanos, esto es el atrio. En el desierto, Dios ya no le llama hijo. Vamos a ver las citas bíblicas. En el desierto, Dios le llama Israel congregación o iglesia. Y ahí es donde recibe el conocimiento teórico, el candelero. Ahí es donde Dios les dio a ellos el tabernáculo y también Dios instituyó ahí el sacerdocio. Esto, queridos hermanos, esto es el lugar santo. En Canaán, la relación es, ya no es de congregación, hermanos. Ahí es de esposa. Y digamos, Canaán, hermanos, es el lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Ahí Dios le llama, a Israel le llama esposa. Y ahí Israel aprendió el señorío o la cabeza de Dios. Y la conquista de Canaán, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante estas semanas con la ayuda del señor. Esto es en el lugar santísimo. Siempre en el lugar santísimo, porque vimos aquí, hermanos, que en el lugar santísimo, aquí en el lugar santísimo, está Canaán, pero está Montesión. Entonces, ahora vamos a ver qué representa. Ahí la relación de Israel con Dios es de madre. Y ahí vamos a estudiar qué es la Jerusalén de arriba, o sea, la nueva Jerusalén. Veamos las citas bíblicas. Cuando Israel estaba en Egipto, hermanos, Dios le llama hijo. Es la relación que Dios le da de hijo. Por favor, lea conmigo, Éxodo 4, 22, 23. Mire lo que dice, y lo dice claramente, con su permiso. Dice claramente, y dirás a Faraón, esto es cuando el señor le dice a Moisés, ve a decirle a Faraón que deje ir a mi hijo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así es como empieza nuestra relación con Dios en el atrio. Somos sus hijos. Esa es la relación de hijo. Un hijo no tiene muchas capacidades, un hijo está empezando su crecimiento. Vea lo que dice en el 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. De nuevo, hermanos, el señor a Israel le llama en Egipto, le llama a mi hijo, porque todavía están en Egipto, le está hablando a Faraón. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Si uno no entiende por qué la última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, es porque no dejaron ir a Israel y era su hijo. Lea conmigo lo que dice Oseas 11.1. Mire lo que dice el señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, ahí claramente le dice, mire, y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, la relación de Dios con Israel en Egipto, en el atrio, es de hijo. Si queremos ser hijos, necesitamos las tres experiencias gratuitas. Salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Si usted no tiene esas dos últimas dos experiencias que le mencioné, bautismo en agua y bautismo Espíritu Santo y bautismo en agua, por favor, escríbame y vemos qué podemos hacer para que complete su atrio, porque ahí su relación con el señor es de hijo. Veamos qué experiencia recibieron cuando Israel estaba en Egipto, cuando se le llama hijo. La primera experiencia es la salvación que recibieron a través de la sangre. Claramente dice la salvación por medio de la sangre del Cordero de la Pascua, figura de la sangre del Señor Jesucristo. Eso lo pueden leer completamente en Éxodos capítulo 12, versículos del 1 al 51. Pero leamos por favor lo que dice en Efesios 1 7. En quien tenemos redención por su sangre. Ven, claramente fue la sangre la primera experiencia que recibieron. Dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así es que, amados hermanos, la primera experiencia que recibieron en Egipto, o sea, en el atrio, fue la sangre. La segunda experiencia que tuvieron fue con el fuego y la tercera con el agua. Con relación al fuego, dijimos que en las jornadas de Israel de Egipto a Canaán, fue una columna de fuego y de nube, figura del bautismo con el Espíritu Santo. Le dije que de noche era una columna de fuego y de día era una nube que les daba sombra. Y eso es figura del bautismo en el Espíritu Santo. La tercera experiencia que recibieron fue cuando cruzaron el Mar Rojo, tuvieron contacto con el agua. Aquí les estoy anotando y dice, paso por el Mar Rojo, figura del bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, como se los expliqué hace un momento. Eso lo pueden ver ustedes completamente en los capítulos 14 y 15 de Éxodo. Y aunque ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo en 1 Corintios 10.2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, que es el bautismo del Espíritu Santo, y el mar, que es el bautismo en agua. Les anoto por acá, estas tres experiencias iniciales de un cristiano son totalmente gratuitas, y no se requiere de ningún esfuerzo humano para obtenerlas. Simplemente debemos de aceptarlas y recibirlas como un regalo de parte de Dios. Nuevamente los exhorto, hermanos, a tener estas tres experiencias. La salvación número uno, cuando uno le dice, Jesús, ven a mi corazón. La segunda experiencia es el bautismo en el Espíritu Santo, y la evidencia, amados hermanos, es el hablar en otras lenguas. Y la tercera experiencia del atrio es el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, podemos ver, estas son las mismas tres experiencias que podemos encontrar en el tabernáculo de Moisés, en el atrio. Nos vamos a la segunda etapa de la jornada de Israel de Egipto a Canaán, y esto es Israel en el desierto. Y en el desierto, hermanos, ya no se le llama hijo, el Señor llama en el desierto a Israel, le llama congregación. Así es como le llama. Por favor, lean conmigo en Hechos 7, 38. Dice, este es aquel Moisés, noten, está hablando del Antiguo Testamento, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Claramente dice, hermanos, ven, congregación, y dice claramente, en el desierto. Se los veo completo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida, quedarnos. Así es que ven, hermanos, que claramente en el desierto, el Señor a Israel le llama congregación. Les anoté aquí la definición de la palabra congregación, como ya este es el libro de los Hechos. Estamos hablando de Nuevo Testamento, estamos hablando de griego. La palabra congregación en griego se dice eclesia, que creen que significa iglesia, eso es claramente como lo dice. Y la palabra congregación o eclesia significa reunión, ahí perdón, me faltó una tilde, reunión popular, congregación religiosa, dice sinagoga judía o comunidad cristiana. Asamblea, concurrencia o iglesia. Así es que, hermanos, a la nación de Israel en el desierto, el Señor le llama congregación. Veamos qué recibieron ellos estando en el desierto. En el desierto, les estoy diciendo, la relación es como congregación, ya no como hijos. Y estas, hermanos, son las experiencias básicas que recibieron. Número uno, el conocimiento teórico. Teórico de qué? De la palabra de Dios. En el monte Sinaí, a través de ella, entendiendo el plan maestro de Dios y de su voluntad. Hermanos, ahí fue donde Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés. Ahí fue donde le dio los diez mandamientos. Eso claramente lo pueden estudiar ustedes en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo. La segunda experiencia que recibieron en el en el desierto es que Dios ahí les dio la revelación del tabernáculo. Ya fue en el desierto donde Dios les dio el patrón de la manera como tenía que construir el tabernáculo para que el Señor pudiera descender y tener una relación con Israel como congregación. Ahí fue donde recibieron esto. Les leo aquí, dice, Dios le dio el tabernáculo o la revelación de la estatura completa del Señor Jesucristo, el tabernáculo de Dios con los hombres, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo eso, hermanos, lo pueden estudiar en Éxodo capítulo 25, 26, Juan 5, 39 al 47 y en el Salmo 68, 24. Claramente pueden ver la revelación que Dios les dio del tabernáculo. Y la tercera experiencia es que Dios ahí, hermanos, instituyó el sacerdocio. Ahí fue donde Dios le dio también la revelación de cómo Dios desea ser servido por el hombre. Dios le habló a Moisés de qué manera tenía que levantar a su hermano Aarón como el sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como sacerdotes, un pueblo escogido. Por cierto, hermanos, Dios quería que toda la nación de Israel fueran sacerdotes, toda la nación de Israel. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan que cuando Moisés subió al monte, él estuvo 40 días recibiendo las primeras tablas de parte del Señor escritas con el dedo de Dios y cuando Moisés descendió, el pueblo se había desenfrenado. De hecho, descendió porque se oían gritos, se oían alaridos, dice la Biblia. Y cuando él descendió, Moisés desciende, rompe las tablas por enojo y ahí es donde le dice a las doce tribus, ¿quién está del lado de Jehová? Hermanos, ahí les estaba dando la oportunidad a las doce tribus de que las doce hubieran levantado su manita, yo estoy del lado de Jehová y el Señor los hubiera escogido como sus sacerdotes. Pero no, solo los levitas, solo la tribu de Levi cruzó una raya, si lo podemos decir así, una línea, ¿quién está por Jehová? Y fueron los únicos que dieron un paso al frente. Entonces, ahí se consagraron. Ahí fue donde el Señor le dijo a Moisés de qué manera quería que se consagrara esta tribu como sacerdotes. Pero inicialmente ese era un llamado para todos. Hermanos, hoy ese llamado es para todos nosotros. Dios quiere que todos seamos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido para el Señor. Les leo algunas cosas que les van a servir. Dios les dio durante 40 años en el desierto la oportunidad de convertirse en hacedores y no tan solamente en movidores olvidadizos, engañándose a sí mismos. El Señor, hermanos, los metió al desierto por 40 años y en 40 años les estaba dando la oportunidad de que pusieran por obra su palabra. Hermanos, es en el desierto donde nosotros tenemos que experimentar la palabra del Señor. Por eso, cuando estamos en tribulaciones, no es momento para apartarnos. En medio de la tribulación no es momento para dejar de orar, para dejar de estudiar la Biblia. Todo lo contrario. Es cuando más tenemos que hacer nuestra la palabra del Señor. Para eso son los desiertos. Así es que Dios los llevó por 40 años dándoles ese privilegio y la oportunidad de experimentar la palabra del Señor. Ya no sólo la palabra del lado del derecho, de la mano derecha, el candelero, que es la teoría, sino del lado izquierdo, que es la experiencia. Y hermanos, al cielo nos vamos a llevar la palabra que hemos puesto por obra, no la que sabemos aquí, no la que sabemos aquí, la que hemos experimentado. Esa es la palabra que ya es nuestra. La teoría todavía no, hermanos. Sí sirve tener teorías, pero lo más importante es que pongamos en práctica lo que leemos. Eso es lo importante. Segundo punto, 40 años para darle la oportunidad de dejar que la palabra de Dios le señalara sus propios errores. Hermanos, la palabra del Señor no es para predicarla. Uno la estudia para aplicarla a uno y de paso uno la predica. Pero el principal llamamiento de la palabra del Señor no es que yo la estudio para predicarla, porque leímos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que en el segundo punto dice 40 años para darle la oportunidad de dejar que la palabra de Dios le señalara sus propios errores, no los errores del vecino, no los errores de los familiares, no los propios. Les redargullera, les corrigiera y les instruyera para traer el cambio necesario a sus vidas para entrar a tomar posesión de las promesas de Dios. Esa fue la cita que ya estudiamos, según de Timoteo 3, 16 y 17, la cita que les exhortea que se aprendan de memoria. Y el último punto dice este cuadro o ejemplo del pueblo israel nos enseña claramente que únicamente el conocimiento teórico no nos ayudará a conquistar las promesas de Dios. Hermanos, no son las teorías, se los repito de nuevo, las teorías ayudan, porque cómo voy a experimentar algo si no lo sé, tengo que saberlo en teoría, pero no son las teorías. Por eso dice aquí, únicamente el conocimiento teórico no nos ayudará a conquistar las promesas de Dios. No conquistamos la tierra Canaán con teorías, las conquistamos con experiencias, porque una vez que lo hemos experimentado, el diablo no nos puede robar esos principios que hemos aprendido. Y por último dice la teoría juntamente con la práctica, o sea, la mano derecha del candelero con la mesa de los panes de la proposición, la experiencia, la teoría juntamente con la práctica, es lo que nos hará conquistar nuestra propia tierra del corazón viejo. Hermanos, la tierra, el corazón, se conquista con experiencias, no con teorías. Las teorías no las puede robar el diablo. Se recuerdan en la parábola del sembrador que una parte cayó junto al camino, como la semilla cayó junto al camino y nunca penetró, nunca se puso por obra, nunca tuvieron la experiencia, las teorías se las puede robar el diablo. Para que el diablo no nos robe los principios bíblicos, necesitamos experimentar la palabra del Señor. Israel, en Canaán, es llamada esposa. Por favor, lean conmigo Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Pero notaron que aquí dice, porque tu marido, si el Señor es el marido, entonces Israel tendría que ser la esposa. Lean por favor conmigo Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nuevamente, hermanos, si el Señor Jesús es el marido, entonces Israel tiene que ser la esposa. Una cita más. Isaías 62, 4 al 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que serás llamada efsi, va, y tu tierra beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Eso es lo que significa la palabra beula. Tierra de beula es tierra de esponsales, tierra de matrimonio, tierra de casamiento. Y en el versículo 5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, ven que está hablando de matrimonio, una relación matrimonial, un esposo y una esposa, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, como el gozo del esposo con la esposa, y aquí ya se menciona la relación matrimonial más claramente, así se gozará contigo el Dios tuyo. El Señor en Canaán, la relación que quería tener con Israel era una relación de esposa. Eso ya es en el lugar santo, en el lugar santísimo, hermanos. En el lugar santísimo es donde vamos a tener una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Ahí es donde se une el mueble número 6, el arca al testimonio, con el número 7, el asiento de la misericordia, y juntos representan esa relación matrimonial. Por cierto, hermanos, el arca al testimonio representa el triángulo hacia abajo, es el mueble número 6, y el 6 representa al hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día, y el triángulo que apunta hacia arriba, ese triángulo es el mueble número 7, y el mueble número 7 representa al Señor Jesucristo. Por eso ven, esa es una relación matrimonial, eso significa la estrella de David, el Maguín David no era un triángulo puesto sobre el otro triángulo, eran dos triángulos entrelazados, porque habla de una relación matrimonial. Así es como se forma el escudo de David o el Maguín David, una relación matrimonial entre su iglesia y el Señor Jesucristo. Por cierto, hermanos, sabemos bien que no toda la iglesia va a ser su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque hermanos, no toda la iglesia está buscando la consagración, no toda la iglesia está buscando la santidad. ¿Cuánta gente está contenta solamente con ser un cristiano, con saber que ya no se van al infierno? Están felices, pero no están haciendo sus entregas, no están apartándose del mundo, no están apartándose del pecado. Esas personas no se van a casar, esas personas no van a ser la esposa del Cordero. Por eso van a ver gente que se quedó en el atrio, gente que se quedó en el lugar santo, y esta gente es la que se quedó en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que recibe Israel en Canaán? Aquí les dije la relación es como esposa, y estas son las experiencias básicas, hermanos. La primera experiencia es el señorío o la cabeza de Dios. Yo no sé si se recuerdan que cuando el pueblo Israel cruzó el mar rojo, el perdón, estoy hablando mal, cuando cruzó el río Jordán, el mar rojo lo cruzó del atrio al lugar santo, o sea, de Egipto al desierto, pero el río Jordán lo cruzaron del desierto a Canaán, ya es en la última etapa. Si recuerdan bien cuando Israel cruzó el río Jordán, pusieron el arca con el testimonio y toda la gente estuvo pasando por debajo. Eso la figura, el significado es que el pueblo Israel aceptó la cabeza o la soberanía de Cristo. Hermanos, aquí les estoy anotando, al cruzar el río Jordán, todo el, todo Israel pasó bajo el arca del pacto o el arca del testimonio que representa el señorío de Dios. Esto significa hacerlo a él la cabeza. ¿Qué es hacer al Señor Jesús la cabeza? Hermanos, hacemos al Señor Jesús la cabeza cuando entendemos que todo, todo viene de la mano de Dios. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Cuando entendemos que todo viene de la mano de Dios, tanto lo agradable como lo desagradable, las experiencias de exaltación, los montes y las experiencias de humillación, los valles, esas cosas que nos desagradan, cuando entendemos que todo viene de la mano de Dios, entonces estamos haciendo al Señor Jesucristo nuestra cabeza, porque él es la cabeza y él, siendo la cabeza, gobierna sobre todas las cosas. Así es que dice, esto significa hacerlo a él la cabeza, el Señor, el dueño, el esposo de nuestras vidas, el amo. Todo eso lo podemos ver más claramente en el libro de Josué, capítulo 3. Ahí, hermanos, es donde estamos haciendo al Señor nuestra cabeza. Cuando ya no vivimos para agradarnos a nosotros, vivimos para agradarlo a él. Hermanos, esto ya no se predica en las iglesias, desafortunadamente. En las iglesias lo que se predica es que yo tengo un deseo y Dios está aquí para cumplir mis deseos. Dios está aquí para cumplir mis sueños. Hermanos, eso es un error, eso es un pecado. Yo no estoy aquí para cumplir mis sueños, yo no vine aquí para cumplir mis deseos, yo estoy aquí para agradar al Señor, yo estoy aquí para que el Señor esté contento con mi actuar. Yo vine a cumplir con el plan maestro del Señor. Ustedes están aquí para traerle gloria y honra al nombre del Señor Jesucristo. No nos engañemos, no somos grandes cuando se cumplen nuestros sueños, somos grandes cuando nos humillamos, hermanos, y cumplimos con la voluntad directiva del Señor. El Señor Jesús en todo tiempo dijo, yo vine a ser la voluntad de mi Padre. Y nosotros, si queremos llegar a ser la esposa del Cordero, también debemos decir y hacer lo mismo, venir a ser la voluntad de nuestro Padre. A eso estamos aquí, eso es ser la esposa del Cordero, agradarlo a él en todo. No estamos aquí para mandar, aquí estamos para obedecer. ¿Quieren resumir la vida en una palabra? Obediencia, obediencia a la palabra del Señor. Segunda experiencia en Canaán, y eso es lo que nos compete en todas estas semanas, hermanos, es la conquista de Canaán. Conquistar esas diez naciones cananeas, esas actitudes que tenemos en nuestro viejo corazón. Dice la conquista de Canaán que representa la conquista de los enemigos que existen en nuestro propio corazón, para que éste venga a pertenecerle únicamente a él, únicamente a Dios. Para eso es que vamos a conquistar nuestro corazón. Vamos a aprender a conquistar una de las naciones que representa el orgullo. Hermanos, si yo tengo orgullo en mi corazón, todavía mi corazón no le pertenece a Cristo, porque por orgullo es que yo quiero hacer mi voluntad. Cuando enseñan que aquí estamos nosotros para que el Señor cumpla nuestros deseos, no se dan cuenta que nos están enseñando a ser orgullosos, a ser altivos, a ser soberbios. Aquí no venimos, hermanos, les repito, no venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a agradar al Señor. Y esas son las áreas que le tenemos que rendir al Señor y que con su ayuda las vamos a conquistar. Conquistarlas es subyugarlas. Conquistarlas es, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahí mismo, en Canaán, había un monte que ya se los mostré, que se llamaba Sion. Y ahí, hermanos, queridísimos, la relación es como madre. Porque, hermanos, Dios en lo natural, una mujer se casa con un hombre en lo natural, con el deseo de dar a luz. Y el pastor ha explicado que nosotros, hermanos, con la ayuda del Señor, y si llegamos, Dios mediante al lugar santísimo, nosotros vamos a ser instructores de muchas personas, de muchos seres, hermanos, les vamos a instruir de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en esta tierra. De alguna manera vamos a dar a luz, digámoslo así, espiritualmente hablando. Ya no estamos hablando de cosas naturales, sino de cosas espirituales. Vean las citas bíblicas con las que les puedo comprobar que en Sion ya no se le llama esposa, sino se le llama madre. Ese es el último nivel, y en breve, con una figura, con un diagrama, yo se lo voy a explicar mejor. Isaías 51 dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre. Ven, ya no dijo esposa, mi esposa, no, de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿A quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En este un solo versículo, hermanos, se menciona dos veces la palabra madre. Ya no se menciona esposa, se menciona madre. Acompáñeme a Ezequiel 16, 44. He aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Ven, una vez más aquí, a Israel están llamando madre, es porque ya había llegado al monte de Sion. Oseas 2, 2, dice, contended con vuestra madre, dice. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. En estos pasajes, ven, hermanos, que ya no se le llama esposa. En este se mencionó uno nada más aquí, le dice, yo ya no voy a ser tu marido, ni ella mi mujer. Pero le llama madre, porque ese es el nivel más alto. Y por último, Oseas 4, 5, dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Así es que, hermanos, ese es el nivel más alto de un cristiano poder llegar a ser madre, madre en lo espiritual. Este es un llamado que no solo se aplica a las mujeres, a las hermanas, sino también a los varones, a dar a luz. A eso es a lo que significa. Yo sé que podemos tener un poquito de duda, ahorita, eso de la relación de esposa con madre, téngame paciencia, ahora se lo voy a explicar. En Sion, Israel está relacionada con la Jerusalén de arriba. Por favor, lea lo que dice Gálatas 4, 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre. ¿Ven? Hermanos, nosotros estamos llamados a ser la nueva Jerusalén, no a estar, no a vivir. Si lee bien, en el libro de Apocalipsis, la nueva ciudad son las personas, no son, no es un lugar, son las personas. Por eso dice aquí, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre. O sea, para ser madre tienen que ser personas, no pueden ser edificios, no puede ser un lugar. Dice la nueva Jerusalén, perdón, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y si leemos en Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Si tenía alguna duda de Canaán y el monte de Sion, aquí claramente dice, sino que sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad. Está hablando de la nueva Jerusalén, a la ciudad del Dios vivo. Y de nuevo se lo aclara la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos miares de ángeles. Hermanos, aquí claramente podemos ver la relación. En Canaán es esposa, pero en el monte de Sion, que es dentro de Canaán, es un nivel un poquitito más alto. Ya la relación no es de esposa, sino la relación es de madre. Esa es la relación que el Señor quiere. Hermanos, este es el cuadro general que les estoy compartiendo, desde el día que recibimos a Jesús como nuestro salvador, hasta la meta final. La meta final es llegar a Canaán, ser la esposa, y un poquito más subir a Sion, al monte de Sion, para llegar a ser la madre, una madre espiritual. Y este es el diagrama que les quería explicar. Espero en Dios que me pueda dar a entender y que esto les pueda servir. Queridos hermanos, este es el último mueble. Este es el mueble que está en el lugar santísimo. ¿Lo recuerdan? Este es el mueble que está en el lugar santísimo. Realmente son dos muebles. Queridos hermanos, aquí está el mueble número seis y aquí está el mueble número siete, que se los expliqué hace un momento. Miren la relación matrimonial que hay con el mueble número seis, que representa al hombre, y el mueble número siete, que representa al Señor Jesucristo. El mueble número siete, hermanos, se llama el asiento de la misericordia. El mueble número seis es el arca del testimonio. Y ahora quiero que vean lo que significan. El arca del testimonio, hermanos, está relacionado con Canaán, como lo acabamos de ver. Canaán representa a la esposa. El asiento de la misericordia que acabamos de ver, hermanos, está relacionado con Sion, con el monte de Sion, y vimos que en el monte de Sion se le llama madre. Pero también en Apocalipsis se menciona a la esposa y a los ciento cuarenta y cuatro mil. Ese es un término que no había mencionado en este estudio bíblico, pero lo cuando estudiamos Apocalipsis lo podemos ver. Hermanos, decir la esposa del cordero es llegar al mueble número seis. Decir madre es llegar al mueble número siete o decir los ciento cuarenta y cuatro mil es decir llegamos al mueble número siete. La meta final, final, final. Ambos muebles están en el lugar santísimo. Así es que se parecen, son semejantes, pero hay una diferencia y aquí con esto espero aclarárselo. Hermanos, el arca del testimonio se forma en nosotros con esto que les puse aquí en color rojo. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Se recuerdan cómo se resume la ley y los profetas se resumen de dos formas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso hermanos, si nosotros amamos al Señor de esa manera, nosotros llegamos al lugar santísimo, el Señor en nuestra cabeza, nos estamos sujetando al Señor y nosotros estamos hermanos en el mueble número seis, el arca del testimonio. Pero se recuerdan que la ley y los profetas se resumen. Amarás al Señor tu Dios y hay un segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, así es como se resume la ley los profetas. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y queridos hermanos, una cosa es amar a Dios y una cosa totalmente diferente, y ustedes lo saben, es amar al prójimo. Si nos cuesta amar a Dios es porque nosotros somos carnales. Porque qué de difícil sería amar a Dios que es tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso. Hermanos, qué de difícil debería ser eso. Es difícil porque tenemos carne. Sí, hermanos, pero amar al prójimo, ahí ya no es fácil. A eso sí es muy difícil, porque tiene que ver con la carne de nuestro prójimo. No sólo la carne nuestra, sino la carne de nuestro prójimo. Por eso, hermanos, eso es llegar al lugar santísimo y subir un poquitito más. Eso está relacionado con los ciento cuarenta y cuatro mil o con la madre. Madre la que da luz, la que puede amar al prójimo. Yo espero que con esta figura podamos entender un poquito mejor la diferencia de estar en el lugar santísimo como en Canaán, pero también estar en el lugar santísimo en Montesión, o estar en el lugar santísimo en el arca del testimonio, pero también estar en el lugar santísimo como el asiento de la misericordia. Esta es la diferencia, queridos hermanos. Y si hay una diferencia, amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo. Eso lleva más esfuerzo, hermanos, y por eso vamos a recibir una recompensa. Si con la ayuda del Señor nosotros podemos amarlo a él, en primer lugar, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que, queridos hermanos, esta es una introducción. Este fue el panorama general. Sin embargo, les quiero explicar desde ya por qué Canaán tiene que ser conquistada, o sea, el lugar santísimo. Por favor, lean conmigo en Génesis 15, 18, 21, y aquí es donde se mencionan las diez naciones cananeas. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, se los dije hace un momento, la descendencia es dos tipos de descendencia. La descendencia como la arena del mar, que es su descendencia física, las doce tribus, y la descendencia como las estrellas, que es la descendencia espiritual. Y nosotros somos su descendencia espiritual. Por eso dice, a tu descendencia dará esta tierra. O sea, a nosotros nos está incluyendo, hermanos. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y en el 19 lo describe. Los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, y los jebuceos. Hermanos, si ustedes los cuentan, en total son diez naciones que estaban en Canaán, y que tenían que conquistar una por una. El Señor se lo prometió a Abraham. Así es que es la confianza que deberíamos de tener. No tengamos temor de todas esas cosas que tenemos en el corazón, hermanos. Claro, si nosotros intentamos vencerlas con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Pero tenemos la sangre del Señor Jesús. Tenemos su Santo Espíritu. Tenemos su nombre, el que recibimos en la sauda del bautismo. Tenemos su palabra. Hermanos, la victoria es nuestra. Estamos del lado del vencedor. Por favor, vean lo que dice Proverbios 16, 32. Este versículo es importantísimo para el tema que vamos a estar estudiando en estas semanas. Dice, mejor es el que tarda en airarse. O sea, mejor es el que tarda en enojarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, miren, no importa que usted sea fuerte. Dice aquí es mejor que el que tarda en airarse que el fuerte. Y agrega, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, para que nosotros podamos conquistar esas ciudades, lo que tenemos que hacer es enseñorearnos de nuestro espíritu. Eso es subyugar esas naciones. Eso es lo que está diciendo Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y hermanos, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor vamos a tomar diez ciudades, diez naciones cananeas, vamos a conquistar Dios mediante. Y estas son las diez naciones cananeas, hermanos. Como un anticipo de lo que vamos a estar estudiando en breve. Están los ceneos, hermanos, para que vean, y vamos a ver las definiciones en el idioma original. Los ceneos representan la autolástima. Eso vamos a estar estudiando. Miren, hermanos, esos son enemigos que todos tenemos. Déjenme ser honesto y sincero. Hermanos, yo tengo esas diez naciones cananeas. ¿Y sabe qué? Le tengo las mismas noticias. Usted también tiene esas diez naciones cananeas como las tengo yo y tenemos que luchar. Así es que en primer lugar dice ceneos. Eso tiene que ver con la autolástima. El pobrecito de mí, el que a mí no me toman en cuenta, es que a mí no me quieren. Eso es. ¿Y cómo se cómo se representa? Dice lamento, llanto, cuando fallan en complacernos. Cuando la gente no nos complace y entonces nosotros tenemos autolástima. Veamos los ceneos. Eso significa cazar las faltas y los fracasos. Estamos al acecho de cuando alguien va a cometer una falta. Nuestra esposa para los casados, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros subalternos, los hermanos de la iglesia. El pastor cuando predicó. El pastor dijo cien cosas, hermanos. Noventa y nueve correctas y en una se equivocó. Ah, pero la gente sale pensando en la una que se equivocó. ¿Por qué? Porque hay ceneceos en su corazón. ¿Cómo se manifiesta? Dice ver las de los otros y no las nuestras. O sea, las faltas. Eso es ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga que tenemos. Número tres, calmoneos. Calmoneos significa proyectar nuestras ideas y opiniones. Eso es lo que significan. Hermanos, vean si no tenemos nosotros ese enemigo en nuestro corazón y cómo se manifiesta antes que nos pregunten. Alguien está hablando y uno siempre tiene una opinión mejor, una opinión mayor. No, y si alguien tiene un dolor de cabeza, no olvídese las migrañas que yo he tenido y uno siempre tiene que contar algo más grandioso de lo que los demás están contando. Eso es porque queremos proyectar nuestras ideas y nuestras opiniones. Cuatro, los seteos, aterrorizar a otros con el sometimiento. Y eso es con una malicia fría. Cinco, fereseos. Es ese espíritu de liberarse de las responsabilidades. La gente que no cumple, se compromete. ¿Cuántos se comprometen para servir? Sí. Y el último día, ay, no llegó. Hermanos, aquí vemos que eso es un enemigo, librarse de las responsabilidades. ¿Cómo se manifiesta? Dice libertad carnal o no aceptando los límites. Hay condiciones, pero no le gusta que le pongan límites. Número seis, refahitas. Ahorita solo los estamos mencionando. Esos son los que vamos a estudiar en detalle, hermanos. Refahitas, espíritu de superioridad y también espíritu de inferioridad. Quiero que sepas que hay orgullo de superioridad y también hay orgullo de inferioridad. Es el mismo orgullo, solo que la manifestación es diferente. Aquí vamos a estudiar el orgullo de revelación, el orgullo de redención y vamos a estudiar también la rebeldía. Siete, amorreos, autoglorificación. ¿Cómo se manifiesta? Jactarse de mis logros. Yo no planificar cómo me voy a dar a conocer. Eso es jactarse de mis logros. Hermanos, mire, lo que yo he logrado, lo que yo puedo. Hermanos amados, si algo somos es por la misericordia del Señor. Si algo tenemos es porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Número ocho, cananeos. Mire, el cananeo dice que es entrometido para ganar la atención. Le gusta llamar la atención. Esto tiene que ver, hermanos, con la falsa humildad. O sea, dice, mercadea las noticias. La falsa humildad. Y todos tenemos una falsa humildad que debemos vencer. La número nueve, jerjeseos. Vivir para la carne. Nos gusta vivir y dar el fruto de la carne. Eso se manifiesta, dice, lo vamos a ver más adelante, el barro antiguo, las doctrinas y las opiniones. Y por último, hermanos, están los jebuceos. Y eso es la repugnancia a la voluntad de Dios. Hermanos, por naturaleza no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Por eso es que somos rebeldes por naturaleza. Nos oponemos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con ingratitud. Odiamos orar y rechazamos la palabra de Dios. Así es que, hermanos, estas son las diez naciones cananeas que vamos a estar estudiando Dios mediante. La próxima semana todavía vamos a tener una segunda parte de la introducción. Les he preparado un material que nos va a ayudar a entender un poquito mejor acerca de la conquista. Si Dios lo permite, vamos a estudiar cómo vencer a Amalek. Vamos a ver la lucha que tuvieron con Amalek y también vamos a estudiar cómo se vence a Madian. Dieron unas instrucciones habiendo entendido eso, entonces ya vamos a entrar a las diez naciones cananeas. Pero, queridísimos hermanos, estas son las enseñanzas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así es que, gracias al Señor por todo el cuadro que hemos podido ver en esta noche. Los voy a invitar a orar, a darle gracias al Señor, que podamos tener el deseo, hermanos, de crecer espiritualmente. La idea de esta enseñanza es una introducción para lo que viene, pero también despertar en ustedes el deseo, el anhelo, hermanos, de crecer. No quedarnos en el nivel en el que estamos. Hermanos, si ustedes están teniendo una buena relación con el Señor, sepan que lo bueno siempre puede mejorar. Si estamos disfrutando el atrio, sepan que podemos llegar a un lugar santo. Y si estamos disfrutando el lugar santo, sepan que podemos llegar al lugar santísimo y que en el lugar santísimo todavía podemos llegar un poquito más y llegar a ser no sólo la esposa, el cordero, sino madre, los ciento cuarenta y cuatro mil, los que no solamente amaron a Dios por sobre todas las cosas, sino también a su prójimo. Y eso, hermanos, sólo lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Pero el Señor nos ha dado todos los recursos. Así es que los invito a orar en esta noche. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Y Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Bendito seas por siempre. Tú eres la palabra viviente. Tú eres el verbo de Dios. Gracias por darnos esta revelación, Señor. Una vez más te damos gracias por la vida de la doctora Hicks, Señor, la revelación que tú le diste a ella y el entendimiento que nos está regalando ahora. Gracias porque sólo tú nos puedes abrir los ojos para poder ver los tesoros que hay en tu palabra, para poder ver las perlas, Señor Jesús, la perla de gran precio. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a comprar la verdad y a no venderla, Señor. Ayúdanos a tener el deseo de crecer espiritualmente. Señor, que podamos decir como el siervo Brahma por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Que no podamos estar satisfechos hasta que no estemos en tu presencia, en oración, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta vida a alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, para eso es que estamos vivos todavía. Por eso es que todavía no hemos partido, porque nos está dando el privilegio de crecer espiritualmente y sólo tenemos esta vida para alcanzar la estatura. En el cielo ya no vamos a poder crecer. Allá ya no vamos a poder poner por obra tu palabra. El único tiempo que tenemos para experimentar tu palabra es esta vida, Señor. Así es que ayúdanos a aprovechar cada minuto de nuestra vida, Señor, en el conocimiento de tu palabra, meditando tu palabra, procurando crecer y que si fallamos y pecamos nos arrepentimos, tú nos perdonas y seguimos caminando. Señor, te damos gracias porque vamos a estudiar las diez naciones cananeas que están en nuestro corazón y que con tu ayuda vamos a poder vencerlas. Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos. Oramos, Señor Jesús, para que nos des de tu santidad. Nosotros queremos verte y tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sí queremos verte por toda la eternidad. Ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Haz con nosotros como bien te parezca. Te damos gracias por esta noche y el privilegio que nos da de conocerte y de caminar contigo. Sé con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.